...metros, hot pan, todos los tejidos que salen de las mañanas caen en forma tubular y cada uno de ellos cae también en color crudo. Para después de finir, hay que ponerlo a tejido. ¿Sabías que? Para extender la vida útil de una pan, se recomienda lavarlas a mano o dentro del bolsillo de algún pantalón o una bolsa, a fin de evitar enredos y enganches dentro de la lavadora. Una vez que el producto fue tejido, entra al área de vaporizado. El vaporizado consiste en colocar las prendas en un horno, al cual se le inyecta vapor por un tiempo determinado aproximadamente de una hora, consiguiendo el efecto de escogimiento de la fibra, lo que facilita los procesos posteriores de costura y confección, consiguiendo menores índices de defecto. Los productos, después del proceso de vaporizado, ingresan a esta sección, que es la sección de confección, donde se hacen todos los tipos de costura. En el caso de las panties, se coge el calzón, se pone el rombón atómico y se coge la punta. Con esto quedan más las panties. ¡Gracias! 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 Una vez que las penas fueron confeccionadas, las recibimos en el área de un previa para su proceso de colorir. El proceso en sí de teñido nosotros lo conseguimos con una tricomía. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros combinamos tres colores básicos como un amarillo, rojo y azul en distintos porcentajes y nos da una gama de los colores tiertos casi completas de la que tenemos en la actualidad. Un proceso de teñido de un color piel hoy día demora entre 5 y 6 horas. No así si yo quiero obtener un color más oscuro y más intenso, donde paso de 6 a 8 horas. La parte, una vez que se confeta el teñido, se lavar y preparada y centrifugada, el igual que en una casa, para pasar un proceso de secado. Secar la prenda para dejarla en condiciones óptimas para enviarla al área de empaque. ¿Sabías que existe un tipo de panty a la cual no se le corren los puntos y se produce un enganche o agujero? Conocidas como punto stop. Este tipo de panty contiene un químico adhesivo que hace que el hilo quede termofijado en cada punto, evitando que en caso de ruptura, el tejido no se da y los puntos no se corran. Ya vimos cómo el proceso de fabricación de una panty comienza cuando se define su diseño estético y éste se envía al área de producción para comenzar en el tejido. Una vez listo este proceso, conocimos cómo la panty ingresa al área de vaporizado. En donde es sometida a ciclos de vaporización para obtener un tejido más compacto y así facilitar los procesos posteriores con un menor porcentaje de defectos. Terminado el vaporizado, vimos cómo las pantys ingresan al área de confección en donde se cierran las puntas y se juntan las piernas, dejándolas listas para luego aplicarles el tratamiento de color en el área de teñido. Transcurrido el tiempo de teñido, que puede llegar a seis horas en un color piel u ocho horas para un color más oscuro, de haber sido lavada, centrifugada y secada, la panty ya está lista para ingresar a su etapa final de fabricación en el área de envasado. Los productos, nosotros los recibimos directamente de tintorería, con un proceso ya de teñido. Nosotros acá, las pantys para ser revisadas, se colocan en una horma de pierna, se introducen en una cámara con vapor y al salir la panty, ya viene conservado la forma que le queremos dar de acuerdo a la forma. Luego, viene el proceso de empaquetado, el cual le introducimos un cartón interior para ver el diseño que puede tener la panty y luego se le agrega su envase correspondiente al producto. Finalmente, para terminar el proceso de los productos, son ingresados en unas cajas máster con las unidades definidas, de acuerdo a la ficha técnica, para ser despachado directamente a Boreca. Ya sea para tener las piernas más estilizadas, para dar un toque de sensualidad o simplemente para dar abrigo, lo cierto es que las pantys son consideradas hoy en día como un ícono del vestuario femenino, principalmente por tratarse de un complemento perfecto, capaz de entregar moda, comodidad y beneficios adicionales a la salud a través de tecnologías aplicadas con productos tales como la panty anticelubilis, la panty terapéutica, antivárices, la panty reductora y la panty push-up. Eso es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con otro capítulo más de... De la fábrica a tu casa.